La difícil situación que afronta Carolina Cruz Carolina Cruz es una de las presentadoras más reconocidas por la sociedad colombiana. A lo largo de su carrera ha participado directamente en importantes proyectos de los medios de comunicación del país y eso ha derivado en muchos éxitos cosechados a lo largo de su trayectoria profesional. Durante los últimos días Carolina Cruz había preocupado a sus seguidores por algunas publicaciones en las que afirmaba que estaba pasando por una difícil situación. La presentadora de día a día ha tenido que afrontar los problemas de salud de su hijo Salvador, quien nació hace seis meses. Según ella misma, el pequeño Salvador fue diagnosticado con tortícoles gestacional, por lo que ha tenido que ser trasladado de urgencias en varias ocasiones. Salvador, que nació en febrero, tiene una tortícoles que viene desde la gestación. Al parecer se trata de una situación normal en muchos bebés, pero requiere algunas terapias. Tal como ella misma reveló, el pequeño va cada día mejor y no tiene nada neurológico, pero no ocultó que algunas terapias le han costado lágrimas, pues se le dificulta mucho levantar la cabeza. A esta difícil situación se sumó ahora la de su madre, Luis María Osorio, quien la misma Carolina Cruz comentó en sus redes sociales que estaba hospitalizada. A raíz de una publicación y de comentarios que le habían visto en el hospital, sus fans estaban muy preocupados, incluso se llegó a comentar que su hijo Salvador había sido intervenido quirúrgicamente y se temía lo peor. Esa fue la razón por la que Carolina salió a aclarar todo. Aunque no dio muchos detalles de cuál es el estado de salud de su madre, el tono de la publicación dejó en evidencia que tiene un parte de tranquilidad y que ese sería el motivo por el que últimamente ha estado distante de sus redes sociales. Esperamos que su madre salga pronto de la clínica y que su hijo pueda salir con éxito de las terapias. Le enviamos un fuerte abrazo a nuestra querida Carolina Cruz. Dios bendiga tu hogar y tu vida.